Hola amigos de KL, la situación se torna tremenda, las inundaciones afectando a Emiratos Árabe, a Oman, realmente son las imágenes impresionantes, el descenso térmico, el descenso de las temperaturas está provocando estragos, vamos a revisar las imágenes y la información de este día 27 de julio acá en KL. Inundaciones severas en la península arábiga, las informaciones que se están entregando hasta este minuto hablan del incremento repentino de los niveles del agua, están provocando el fallecimiento de al menos 21 personas y la desaparición de otras tantas. La situación del temporal ha ocasionado la muerte de la gente, ha sido realmente increíble lo que está sucediendo. A través de las redes sociales se han mostrado estos increíbles videos que muestran la situación en que se está viviendo, el descenso de las temperaturas ha sido notable y esto está provocando un gran cúmulo de precipitaciones en este mes de julio. Diferentes zonas de Oman, Emiratos Árabes Unidos, están experimentando este raro evento, lluvia y descenso térmico. Las temperaturas son de 45 a 50 grados celsius y ahora están en 25 a 30 grados celsius.